¡Hola, Uy! Soy Timmy y hoy vamos a hablar mucho. ¡Hola, chicos! Espero que estéis todos muy bien. Yo hoy estoy disfrutando por fin de un día completamente despejado, así que me he dicho, ¿por qué no grabar hoy el vídeo? Como veis en la descripción, en el vídeo de hoy os voy a contar 50 cosas sobre mí. Así que sin más preámbulos, ¡allá vamos! Yo nací y crecí en España, en la provincia de León. Soy berciana, es decir, de la comarca del Bierzo. Mis padres son un maestro y un administrativo. Soy la mayor de tres hermanas. Me llevo 5 y 6 años con cada una de ellas respectivamente. Mi cumpleaños es el 13 de septiembre. Una vez que íbamos mi prima, mis hermanas y yo juntas, pensaron que mis hermanas eran hermanas de mi prima, porque soy la única de las cuatro que tiene el pelo oscuro. Mi color favorito es el azul, pero me gustan también mucho el negro, el rosa palo y el verde turquesa. De las tres hermanas, solo yo llevo gafas continuamente. La segunda tiene que llevar gafas, pero prefiero usar lentillas. Mis comidas favoritas son la fama de asturiana, los guisantes con jamón y las patatas a la importancia. Las comidas que más odio son la menestra de verduras y el huevo frito. Curiosamente, coincido junto a mis hermanas en que no nos gusta la menestra de verduras. Es muy extraño que coincidamos en algo. Adoro el chocolate. Mis favoritos son el chocolate con leche y el chocolate con almendras, pero no le hago asco a nada. Ahora mismo estoy viviendo en el norte de Gales, en Reino Unido. Hablo castellano e inglés fluidamente. Estudié durante tres años en el Instituto Francés, aunque no me acuerdo de casi nada. Entiendo gallego y portugués, aunque no los hablo. Y actualmente estoy aprendiendo japonés. Tengo el graduado en ESO, pachiller de Ciencias Tecnológicas, el primer curso acabado de técnico superior en dietética y nutrición y soy graduada por la Universidad de León en enfermería. El color natural de mi pelo es castaño caoba, no negro. Tengo pareja desde hace cinco años y él es dos años mayor que yo. Llevo gafas desde que tenía ocho años. Tengo fobia a los perros, abejas, avispas y medusas. Nunca me ha gustado hacer deporte, pero estuve dos años en la escuela municipal de patinaje de mi ciudad. Y durante el primer año de universidad estuve en un equipo femenino de rugby. Me encanta el baile, aunque soy muy torpe y no se me suele dar bien. Me encanta jugar a videojuegos, aunque soy malísima en ellos. Mis favoritos son Assassin's Creed, Bayonetta y la saga The Just Dance. Hablando de Just Dance, en la convención de manga-anime de mi ciudad, que es la Freak Zone, gané un año el torneo de Just Dance y en otros quedé semifinalista. Me encanta el anime y el manga desde que tenía once años. Pero no soy muy fan de los cómics americanos, esa es más mi prima. Me encanta Disney y de vez en cuando veo alguna película. Mis series favoritas son Lucifer, El Ministerio del Tiempo, Allí Abajo y Olmos y Robles. No veo la tele, todas las series y películas las veo en mi ordenador. Me encanta cantar desde que tengo uso de razón. Y en una ocasión quedé tercera clasificada en un concurso de karaoke. He intentado entrar dos veces a la voz. Soy soprano. En voces femeninas es el rango de voz que llega a notas más agudas. No tengo grupo ni cantante favorito. Soy muy ecléctica. Eso significa que me gustan muchísimos estilos de música y me guío más por la canción que por el artista. Me conozco al menos una canción de cada película Disney. He estado en cuatro coros en total a lo largo de mi vida. Otro de mis hobbies es el dibujo. Dibujo sobre todo manga y anime. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en un cómic y en la creación de un videojuego. He ganado tres años el concurso de la Freak Zone de Ponferrada. Soy autodidacta tanto en canto como en dibujo. Jamás he asistido a clases de dibujo y solo he asistido dos meses a algunas clases de canto que fue el premio del concurso de karaoke. Me gusta mucho hacer cosplay. Y tengo un grupo de cosplay con unos amigos que se llama Dream V Project. Me encanta el maquillaje y me gusta maquillarme tanto a mí como a otras personas. Me mordía las uñas de las manos hasta tercero de carrera. Sobre todo por el estrés. Me encantaría hacerme nailarte las uñas, pero debido a mi trabajo debo mantenerlas cortas y sin pintar. Mi preta de vestir favorita son las faldas plisadas o tableadas. No me gustan los tacones altos, me resultan incomodísimos. Suelo tener problemas para encontrar calzado porque la piel de mis pies es tan delicada que enseguida se le forman rozaduras y ampollas. Me encantan las de además y las colecciono. Mis favoritas últimamente son las de tipo pañuelo. Uno de los apodos por los que me llaman es manitas de mono, debido a que tengo las manos muy pequeñas para mi tamaño. Me encantan las mariposas. Tengo un millón de cosas con ellas. Me encantan las figuritas Funko Pop. Ya he empezado mi colección con tres. Capitán América, Loki y Elsa de Frozen. Soy malísima con los ordenadores y ante cualquier problema me exasperan y me ponen muy nerviosa. Me encanta llevar gorras en otoño y en invierno. Tengo una colección enorme de todos los tipos. Por ahora los tengo todos en un perchero. Mi animal favorito es el panda. Bueno chicos, espero que os hayan gustado estas 50 cosas sobre mí. No olvidéis poner abajo en comentarios que os ha parecido el vídeo y si queréis más vídeos con retos. Si no estáis suscritos todavía, ya estáis tardando en darle al botón de suscribiros y activar la campanita, porque subo vídeos todas las semanas. Y a los que estéis suscritos, quiero veros dándole al botón de like como locos. Y compartiendo este vídeo. Nos vemos la próxima semana. Vuelven las sorpresas al final del vídeo. Esta vez como bonus track os traigo 5 cosas más sobre mí. No tengo ni piercings ni tatuajes porque me dan pánico las agujas. Hasta ahora en total he estado en 4 países diferentes. España, Portugal, Francia y Gran Bretaña. Mi elemento favorito es el aire. Odio jugar al monopoli. Jamás he terminado una partida. Me encanta ir de compras. Ahora que ya ha pasado el bonus track, quiero que pongáis en comentarios las preguntas que queréis que responda en un vídeo de preguntas y respuestas que voy a hacer en un futuro. Y adiós Pikachu.